¿Alguna vez te has preguntado por los secretos que esconde la ciudad del Cusco? Hola querido viajero, hoy te llevaremos a una ruta muy especial llena de misterio y encanto, donde la naturaleza y la leyenda se entrelazan. Conocerás desde la mítica morada de los dioses hasta el mágico bosque de los Ents. Acompáñanos en esta aventura para descubrir juntos la ruta del misterio. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Get in Perú, agencia de viajes. Comenzamos este recorrido conociendo la morada de los dioses. Ubicada a solo 15 kilómetros de la ciudad del Cusco, este es el punto de partida para la ruta del misterio. Para llegar hasta la morada de los dioses existen tres diferentes maneras. La primera y más económica de todas, pero también la que te toma mucho más tiempo, es tomando el transporte público llamado servicio rápido, el cual lo puedes abordar en la Sunat o la superintendencia de tributos del Cusco, que está muy cerca del convento de las monjas carmelitas y debes desplazarte hasta el paradero final. Luego de ello tendrás que caminar por unos 45 minutos a una hora hasta la morada de los dioses, la cual se encuentra a los 3.800 metros de altura. Otra de las formas de realizar esto, que también es económica, es haciéndolo con una agencia de viajes. Y de hecho existen dos maneras. Una de ellas es realizarla en un transporte turístico, un sprinter, un carro que te lleva directamente hasta el lugar, y la otra es haciéndola en cuatrimotos, lo cual te permite contemplar los paisajes que están alrededor, especialmente las montañas y el cielo azul precioso del Cusco. Bueno, la morada de los dioses incas, queridos viajeros, es un lugar de auténtico misterio, lleno de esculturas talladas en piedra que evocan la grandeza de la cosmovisión andina. Al recorrer los senderos verás imponentes rostros de deidades incas y figuras que parecen estar emergiendo de las mismas montañas, como si los antiguos dioses incas hubieran decidido quedarse para siempre en este pequeño rincón del mundo. Las esculturas aquí no son ruinas antiguas, sino obras muy recientes creadas por el artista cusqueño Michael de Titán, un artista que estudió en la Universidad de Bellas Artes de la ciudad del Cusco, y el cual decidió expresar su arte y su amor a su tierra justamente en estas esculturas. En la morada de los dioses puedes ver figuras como la Pachamama o Madre Tierra, el dios solo, Inti, y Viracocha o el dios creador. Estos símbolos reflejan la conexión que los incas sentían con la naturaleza y el cosmos que los rodeaba. Los visitantes suelen describir este sitio como un lugar lleno de paz y energía. Si te detienes un momento en silencio podrás sentir la presencia de algunos espíritus guardianes que invitan a respetar y honrar la naturaleza. Adicional a ello, en este lugar encontrarás dos mágicos túneles en los cuales has de hallar cuarzos curativos, piedras minerales bajo las cuales tú puedes limpiar tu cuerpo y tu espíritu. Un tip importante que les puedo dejar queridos viajeros es llegar temprano en la mañana para disfrutar del lugar con tranquilidad y captar las mejores fotos de las esculturas iluminadas por el sol cusqueño. El segundo destino en la ruta del misterio es el enigmático Valle de los Duendes. Ubicado a las afueras de la ciudad del Cusco, muy cerca de las montañas que cercan esta ciudad, este valle se distingue por sus formaciones rocosas y algunos árboles retorcidos, así como pequeñas estatuillas que rodean y adornan este valle. Según las leyendas locales, los duendes y otros espíritus de la naturaleza habitan en este lugar, protegiendo la zona y creando un ambiente de misticismo. Los pobladores de la zona creen que estos seres pueden verse en ciertas noches caminando por las calles, entrando y saliendo de sus casas, y que aquellos que respetan la naturaleza y que caminan en silencio pueden a veces hasta sentir su presencia. Caminar por el Valle de los Duendes es toda una experiencia surrealista. Estas pequeñas estatuillas de hombrecillos representan a las leyendas locales del Muki, un pequeño duendecillo u hombre que habita dentro de las minas en pequeños socavones, donde le ofrece a los mineros un pacto para que ellos puedan sacar oro y plata. El pacto muchas veces consta de entregarle a este pequeño duendecillo ciertas ofrendas, ya sean dulces, vino, hoja de coca y a veces hasta algunos animales muertos, en particular el cuy que es bastante popular en los Andes. Algunos visitantes aseguran haber visto sombras o movimientos fugaces entre las diferentes cuevas que existen en este lugar. Este lugar es perfecto para aquellos visitantes que buscan una conexión espiritual con la naturaleza o simplemente quieren experimentar el misticismo de las leyendas andinas. Comuna recomendación para ustedes queridos viajeros es respetar el medio ambiente y evitar hacer ruidos fuertes. Los lugareños recomiendan caminar sin prisa contemplando cada detalle del valle y algunos incluso sugieren llevar una pequeña ofrenda en forma de hoja de coca, flores silvestres, dulces, como antes les comentaba, para estos pequeños duendecillos. Esto es algo que realmente los va a sorprender a todos ustedes. Antes de continuar con nuestro recorrido, hacemos una pequeña parada en el pueblo de Zaya, el cual se caracteriza por preparar los chicharrones más exquisitos del Cusco y muchas personas, en particular los fines de semana, hacen una parada en este lugar para degustar de este platillo, el chicharrón. Acompáñenos un segundo a degustar juntos de este plato. Y como reza el dicho, barriga llena, corazón contento, ahora sí continuamos nuestro recorrido hacia el tercer punto a visitar, el humedal de Wazao. Este es un espacio que combina la naturaleza con la creatividad humana de una manera inesperada. Este humedal es hogar de una gran diversidad de aves silvestres y plantas, pero lo que realmente lo hace especial son algunas esculturas inspiradas en personajes de película de la cultura pop, como el Groot de Guardianes de la Galaxia y los Ents del Universo del Señor de los Anillos. Estas figuras fueron creadas por artistas locales para atraer a visitantes y al mismo tiempo fomentar el cuidado y la conservación del entorno natural que se estaba perdiendo debido a la rampante urbanización de la zona, que ustedes de seguro la van a ver. Los espejos de agua que rodean estos cañaverales y pequeñas islas crean un ambiente sereno y perfecto para la contemplación de diferentes aves silvestres como les mencionaba. Además de las esculturas, el humedal de Wazao cuenta con miradores y zonas de descanso que te permiten disfrutar del paisaje y observar de la fauna silvestre de su hábitat natural, el cual mayormente alberga diferentes patos andinos de muchas especies. Este es un lugar que representa el equilibrio entre el arte, la cultura y la naturaleza. Y es un recordatorio para preservar la importancia del medio ambiente. Ahora vamos con un tip para ustedes, queridos viajeros. No se olviden de llevar binoculares si les fuera posible para que puedan observar las aves, ya que el humedal alberga diferentes especies que solo se encuentran en esta región. Y por supuesto no olvides capturar las mejores fotos junto a las esculturas que encontrarás a lo largo del camino. Para concluir este recorrido llegamos al Bosque de los Ents. Este lugar parece haber salido directamente de la película El Señor de los Anillos, un cuento de Tolkien, es una de las experiencias más mágicas de la ruta del misterio. Los árboles altos y antiguos que dominan este bosque han sido tallados por manos kusqueñas para representar a seres mitológicos conocidos como los Ents, los cuales son guardianes de la naturaleza. Cada árbol parece tener un rostro y una personalidad distintas, y juntos cuentan historias a aquellos que quieran escuchar. El Bosque de los Ents invita a los visitantes a conectar profundamente con la naturaleza. Al caminar entre estos árboles puedes sentir como el ambiente cambia como si te adentraras en un reino encantado. Este bosque simboliza la vida y la resistencia de la naturaleza y nos recuerda la importancia de conservar y respetar los ecosistemas que nos rodean. Ahora vamos con un tip viajero para ustedes. Si deseas una experiencia aún más mística, visita el bosque al atardecer. Los rayos del sol al caer entre los árboles crean un ambiente de ensueño que hace que las esculturas de los Ents parezcan cobrar vida. Esto queridos viajeros lo van a poder lograr si es que ustedes viajan con una agencia de viajes y nuestros programas coinciden justamente para que ustedes puedan llevarse lo mejor de lo mejor al visitar estos lugares. La Ruta del Misterio en Cusco es una experiencia única que combina naturaleza, arte y espiritualidad. Esta ruta no es simplemente un recorrido turístico más, es una oportunidad para sumergirse en las leyendas andinas y misterios que envuelven al Cusco. La Morada de los Dioses, el Valle de los Duendes, el Humedal de Guasao y el Bosque de los Ents nos ofrecen una visión diferente del Cusco, una ciudad que sigue viva en su cultura y misticismo ancestral. Este recorrido es ideal para aquellos que buscan algo fuera de lo convencional, para quienes desean una experiencia de turismo más espiritual y profunda, donde la conexión con el entorno es primordial. Así que si estás planeando una visita a Cusco, no dudes en aventurarte en la Ruta del Misterio. Atrévete a descubrir los secretos y encantos que esconden estos increíbles lugares y vive una experiencia que jamás olvidarás. Y bueno queridos viajeros, así llegamos al final de este video, esperando que haya sido de su agrado. Mi nombre es David Villena de GetinPerú, agencia de viajes, y para mí ha sido todo un placer llevarlos por este pequeño recorrido. Recordarles que toda esta información la van a poder encontrar en el blog de nuestra página web www.getinperu.com.blog Así como también el itinerario detallado para conocer este lugar. Me despido de todos ustedes queridos viajeros, les mando un beso enorme y un fuerte abrazo, que conmigo junto al equipo de GetinPerú, agencia de viajes, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye! ¡Suscríbete al canal!